¿Cuánto se obtiene al aproximar por redondeo a la milésima el número 2,9995? A ver, veamos. 2,9995. ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que redondear a la milésima. Entonces, décima, centésima, milésima. Eso va a quedar ahí. Entonces, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Como este número es un 5, y los números 5 o mayor o igual que 5, lo vamos a eliminar, pero lo tenemos que convidar un 1 al del lado. Le vamos a agregar un 1 ahí. O sea, se lo vamos a sumar. Entonces, es como que hagamos esto. Lo vamos a hacer de otra forma. Es como hacer esto. Como lo vamos a sumar 1, va a quedar 0,001. Y eso nosotros lo estamos sumando. Le estamos sumando un 1 aquí. Es como que hiciéramos esto. Entonces, decimos 9 más 1, 10. 1. 9 más 1, 10. 1. 9 más 1, 10. 1. 2 más 1, 3. Y ese es el número que queda. 3,000. Ahí estaría la respuesta. Por lo tanto, la alternativa correcta, la E. Y es el número 1, 2, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 12, 1, 14, 11, 16, 11, 12, 1, 24, 아마, тоже once. y 2, 1, 12,000,-1,002, entreprises,4, 4, 1,-argumento, nostro smolta, barbola. Gracias por ver el video.